Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Mijares será el siguiente superhéroe de Marvel, aparece con traje de Iron Man. El ex de Lucero despidió el año junto a Emanuel en su tour Siempre Amigos, a diferencia del año pasado que lo hizo al lado de su ex Lucero. Manuel Mijares decidió salir al escenario de una forma peculiar, pues se puso una máscara de Iron Man, uno de los superhéroes más queridos de Marvel. Mencionó el cantante en una de sus historias de Instagram, en la que se dejó ver con la característica careta del integrante de los Vengadores. Después Mijares avanzó hacia el escenario caracterizado de Iron Man y comenzó a cantar Soldado del Amor. El concierto se llevó a cabo el 29 de diciembre en la arena GNP Seguros, ubicada en Rivera Diamante Acapulco, en el estado de Guerrero. El evento fue parte de la gira con Emanuel, la cual se titula Tour Amigos. A través de su cuenta de Instagram, el cantante del Privilegio de Amar replicó las historias de los fans que tuvieron la fortuna de verlo, ellos grabaron el icónico momento desde distintos ángulos del escenario central. La máscara que se puso Mijares era de color negro con bordes dorados y detalles internos en tonos rojos, simulando ser parte de una de las diversas armaduras construidas por el multimillonario Tony Stark, un personaje de Marvel. Recordemos que el año pasado, un 31 de diciembre, cerraron el 2022 con su famoso Tour, hasta que se nos hizo Manuel Mijares y Lucero. Como era de esperarse, los famosos cantantes ofrecieron un espectacular concierto a los asistentes que cantaron con ellos sus más grandes éxitos con los que disfrutaron de la celebración de fin de año. La presencia de su hija Lucerito en el concierto emocionó a los fans al interpretar el romántico y exitoso tema para amarnos más. La carismática Lucerito Mijares protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al cantar junto a sus padres arriba del escenario. Y esto fue pie para todos los conciertos que dieron posteriormente todo el año 2022 y prometen seguir haciéndolo este 2023. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Marvel se interesa en Mijares como el nuevo Iron Man? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.